Hola amigos y amigas, mi nombre es Carlos y les doy nuevamente la bienvenida a Código Relojero. Durante las semanas muchos de ustedes me pidieron a través de mi página de Instagram y también acá que reseñara un Seiko 5. Así que hoy les traigo el Seiko referencia SNZF17K1, bautizado por los coleccionistas como Zee Urchin o Eliso de Mar, que es a mi juicio un modelo que va en camino de convertirse en un verdadero ícono de la marca japonesa y que también es el de mayor calidad de la línea Seiko 5 Sport, por lo menos de los que han pasado por mis manos hasta el momento. También a su vez es uno de los Seikos más modificados por los coleccionistas de todo el mundo. Así que sin más los invito a ver la intro y enseguida comenzamos. Antes que nada quiero darles las gracias a todos por acompañarme en esta nueva reseña. Dicho esto vamos a comenzar con las especificaciones de este Seiko 5 en particular. La referencia del modelo es SNZF17K1, la K es porque es hecho en Corea. Su movimiento es 7S36, de manufactura propia, es automático, de 23 joyas, con aproximadamente 40 horas de reserva de marcha y no cuenta con remonte manual ni parada de segundero. Su resistencia al agua es de 10 bar o 100 metros, la cual lo hace apto para todo tipo de actividades acuáticas, salvo buceo en profundidad ya que no cuenta con el mínimo de hermeticidad, que es de 150 metros, ni tampoco con una rosca. En cuanto a las dimensiones, tiene un ancho de 41 milímetros sin contar corona, su grosor es muy contenido para un diver, es de 13 milímetros, su altura es de 49 milímetros y la distancia entre asas o ancho de correa es de 22 milímetros. Su peso es de aproximadamente 160 gramos, lo cual lo hace un reloj que se sienta al llevarlo en la muñeca. En lo que hace el precio, luego que Seiko decidió discontinuarlo, este modelo ha ido subiendo. Así que es muy difícil dar un precio exacto de referencia, pero podríamos decir que parte de los 250 dólares americanos depende del país en donde lo compremos y sin contar envío e impuestos. En lo que hace a su diseño, este reloj presenta muchos rasgos de otros divers icónicos y reconocidos. La esfera del SNZF17 es bastante limpia y sencilla, muy legible debido a los grandes índices y marcadores que tiene que contrastan perfectamente con la carátula negra mate, acá lo vemos. El cristal es Harlex, propio de Seiko, que es un cristal más fuerte que el mineral. Mientras tanto vamos observando la carátula negra mate, los indicadores. A las 12 en punto tiene el logo de Seiko 5 aplicado, ahí lo vemos. A las 3 tiene un fechador grande que nos da día y el número de día. Sobre las 6 tiene especificaciones, la leyenda de 100 metros de resistencia al agua, automático y 23 joyas. Sobre toda la circunferencia interna tiene grabados los índices de los minutos, 60, lo que nos permite contar perfectamente. Los índices son doble a las 12, son aplicados. No tiene índice a las 3, tiene índices rectangulares a las 6 y a las 9 que marcan los demás índices que son redondeados. Todos están rodeados de una especie de acero que le da una elegancia bastante interesante. Como vemos, el reloj tiene manecillas grandes, todo cubierto de lume. Esto facilita muchísimo la visualización en la oscuridad, esto es un clásico de Seiko. El segundero, como vemos, es recto y el contrapeso también tiene iluminación. Todos los marcadores, hay que decir que tienen mucho Lumibrite, lo vamos a ver más adelante. En lo que hace al bisel, es de aluminio negro, lo vemos acá, está marcado minuto por minuto hasta el minuto 20, a partir de ahí va de 5 en 5, es de un tamaño ancho, de 120 clics. Como un defecto, podríamos decir que no tiene un agarre tan bueno como otros divers, pero también es una cuestión lógica por el precio. Acá vamos a ver cómo actúa. La verdad, que se siente bien. Creo que ahí lo sienten. Y un detalle que no es menor, es que alinea perfectamente a las 12. Y digo que no es menor, porque es algo que no es habitual en relojes de este rango de precio, y quizás tampoco en relojes más caros. La caja es toda de acero inoxidable. Como dije, tiene 41 milímetros de ancho, sin contar corona, lo que es un tamaño ideal para un reloj de buceo, ya que lo hace lo suficientemente grande como para sentirse muy robusto y varonil, pero a su vez también para que le vaya bien en cualquier tipo de muñeca. El ancho de asas, ya dije, es de 22 milímetros. Y la altura es de 46 milímetros. El reloj tiene todo un acabado satinado, cepillado, de muy buena calidad en las asas. Vamos a ver si lo podemos ver. Y un pulido excelente, pero excelente, de gran calidad, en ambos lados. Verdaderamente es de muy buena calidad todo lo que son los acabados de la caja. La corona, como vimos, está ubicada a las tres, está enmarcada por dos protectores que son delicados y a su vez le dan un aire deportivo. También vemos que no está firmada. Esto es algo que es habitual y yo diría lamentablemente, porque la verdad que me gustaría muchísimo que estuviera firmada, pero bueno, los Eico 5 en general vienen todos con la corona así, limpia. No es enroscable. Por el lado posterior, vemos el movimiento. No tiene grandes florituras, grandes detalles. Es un movimiento que está hecho para un reloj herramienta, podríamos decir. Pero bueno, es un detalle que suma a la elegancia del reloj. El extensible, tengo que decirles que es el mejor extensible que he visto en Saico. O mejor dicho, en la línea Saico 5, seguro. Es de tres eslabones, macizos. Se ven muy bien. La verdad que se ven muy bien. Por atrás, vemos el doble cierre. Acá podríamos decir que la calidad podría ser mejorable. Son láminas, pero bueno, tampoco debemos olvidar el precio del reloj. En cuanto a seguridad, vemos acá que tiene doble cierre. Ahí. Y diríamos triple. Lo que lo hace un reloj muy seguro, muy firme. Ya que estamos, vemos que la hebilla está firmada por Saico. Insisto, el extensible es muy, muy bueno. Siguiendo, tendríamos que ver las funciones. Vamos a poner el índice justo ahí. Justo en el, junto a las 12. Ahí vemos que alinean perfectamente. Les decía, en cuanto a las funciones, tiene básicamente dos, que es darnos la hora y mostrarnos la fecha. Vamos a aprovechar para ver cómo funciona. Es muy simple. El movimiento, como dije, es un movimiento robusto, pero diría yo anticuado porque no tiene ni remonte manual ni parada del segundero. Aprovechemos para ver. Vemos, ahí está el reloj en posición de ponerle la hora y vemos cómo el segundero sigue girando. Esto significa justamente que no tiene parada del segundero. Algo que sí tiene el Ori en Bambino que reseñé la semana pasada y que acá pueden ver el link, que bueno, tiene un movimiento más avanzado que este. Después vamos, vamos a ponerlo en hora. Ahí está, lo ponemos 10 y 10 horas de video que se pueda ver la caráctera bien y vemos que el segundero sigue girando. para ponerlo en fecha volvemos y acá tiene un pequeño micro ajuste. Subimos, ahí está. Bueno, vemos que si subimos la hora se va ajustando. Ahí está. Y si bajamos lo que modifica es el día. está escrito en castellano y en inglés. En lo que hace luminosidad vemos que es excelente. Esto ya es un clásico de Seiko. Vemos cómo se ve perfectamente en la oscuridad. están todos los índices llenos de pasta luminosa de Lumibrite. También las agujas que además son de un buen tamaño, de un muy buen tamaño. Y también vemos cómo gira el segundero que como vimos hoy tiene el contrapeso también lleno de pasta luminosa y nos permite ver en la oscuridad perfectamente la hora los minutos y los segundos. Pero bueno, esto ya sabemos que viene junto con Seiko. Acá vemos el reloj sobre la muñeca. La verdad que se ve muy bien. Se ve muy sólido, muy masculino, muy balonil. El Diver debo decir que es el reloj masculino por excelencia. Como dije el tamaño es excelente. Es un tamaño que va casi para cualquier muñeca. La mía es de 17 centímetros de contorno y va perfecto y para una muñeca menor también. Ahí lo vemos. Vemos la elegibilidad que es muy clara. La verdad que es un reloj deportivo pero muy elegante. Yo hace 3 años aproximadamente que lo tengo y debo decir que también lo uso en algunas ocasiones con saco o americana. Acá vemos el extensible que como dije es de muy buena calidad. Queda muy bien ajustado a la muñeca. Como dije hoy la hebilla está grabada por Seiko. Se ve si ven está muy bien ajustado no hace nada de ruido. La verdad que es un reloj que exuda calidad por todos lados. no hay mucho mucha crítica que hacerle. Sinceramente. Ahí lo vemos mejor. Lo acerco a la cámara. El negro mate le va muy bien. Así que amigos insisto queda excelente. En cuanto a pro y contras verdaderamente la opinión que tengo del reloj es muy favorable. Creo que es el mejor Seiko 5 que se ha fabricado o por lo menos el mejor que ha pasado por mis manos. Otro punto a favor es el tamaño de la caja. Los acabados que son excelentes como vimos hoy. El extensible que también creo que es de muy buena calidad. Ahí Seiko da un paso adelante. En cuanto a hermeticidad no es un problema que no tenga 200 metros. Sus 100 metros son adecuados para casi cualquier actividad acuática que podamos efectuar salvo buceo en profundidad. Pero no vamos a tener ningún problema de hecho yo lo he hecho si lo ingresamos al agua pileta snorkel salvo buceo de profundidad se puede hacer todo. También un punto a favor que tiene es la versatilidad del diseño. Si bien es un diseño es un reloj claramente deportivo sirve para el día a día y va bien con diferentes atuendos. Y bueno en verdad casi todo. Es un reloj que la verdad aconsejo comprar si lo consiguen todavía a un precio decente. en cuanto a contras a ver la contra principal es el movimiento el 7S36 que si bien es un movimiento como dije antes muy confiable y muy robusto yo creo que es anticuado porque no tiene como dije remonte manual ni parada de segundero eso para mí es importante pero bueno también es cierto que lo movemos un poco y comienza a funcionar pero el movimiento no deja de ser anticuado. La corona también para mí es un punto en contra que no esté firmada si bien es habitual en todos los ECO5 pero para mí es un punto en contra también es un punto en contra que no sea enroscable pero también es cierto que tiene los protectores al costado que hacen que sea bastante fiable como dije anteriormente ingresar al agua con él y la principal contra que está empezando a tener el modelo este de Seiko es el precio porque como dije se discontinuó y ha tomado además gran prestigio entre los coleccionistas insisto yo creo que se va a convertir en un ícono de la marca ya es bastante difícil de conseguir así que bueno hoy el inconveniente quizás mayor es el precio no lo he visto por menos de 250 dólares americanos pero después es un reloj que aconsejo comprar si lo consiguen al margen de este reloj algo que me gustaría informar hay varias versiones más que las estamos viendo acá la verdad que no las he visto salvo la la Pepsi que se consigue las demás nunca las pude ubicar para comprar imagino que deben haber sido lanzadas en el mercado asiático pero bueno hay varias que son muy bonitas ahí las vemos así que amigos esta es otra excelente opción si buscamos un reloj automático para el día a día la verdad que lo aconsejo es de una marca reconocida internacionalmente como ESEICO está bien hecho es fiable se puede meter al agua no más pedos les agradezco a todos por haberme acompañado nuevamente en este video les pido que si les gustó le den like lo compartan se suscriban en el canal así podemos efectuar más reseñas les dejo un saludo muy grande y nos vemos en la próxima la próxima la próxima ¡escríbete!